La comunión es la vida interior de Dios. Algo de lo que vino a hacer Jesús con nosotros fue a mostrarnos quién es. Esto es la revelación, vino a revelárselos, a revelarnos quién es. Y en esto nos revela su vida interior y nos revela que su vida interior es comunión con el Padre. Está constantemente hablando de cómo el Padre y yo somos uno. Y el Espíritu, y esta es una unión eterna desde el principio, desde los tiempos, desde la... Todo esto está aquí muy concentrado en el Evangelio de Juan. Está el Espíritu que habita en nosotros, Cristo que quiere habitar en nosotros, y el Padre. Y Cristo habita en el Padre y el Espíritu también. Y esta unión de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se queda en el cielo, pudiendo estar eternamente viviendo en el amor. No, sino que crea, nos ha creado, y a través de este plan de salvación, a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, pues eso nos muestra cómo irnos uniendo a Él, ¿no? A través de su vida, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de nuestro bautismo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y nos unimos a Él en su muerte y su resurrección, al entrar en el agua. ¿Y esto qué quiere decir? Todo esto es unión también con nosotros. Esto quiere decir, pues, que Dios desea que habitemos dentro de ese abrazo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios quiere que estemos ahí, en esa comunión misma. Y Dios nos quiere como meter en la Trinidad. Dios quiere compartir quién es, no solamente a nivel intelectual, no solamente a nivel interior, pues lo hace como puede. Todo lo que Dios puede se nos ha dado. Nos muestra cómo vivir, para que actuemos junto con Él, con sus planes. Se nos da espiritualmente, se une nuestra alma. Y, inclusive, nos habla de la unión entre nosotros, como una manera más de unirnos a Él. Y, entonces, pues, la palabra comunión es una palabra multifacética. Comunión habla de la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Trinidad. Habla de esa unión con cada uno de nosotros. Si Dios quiere habitar en nosotros, habla de la unión de nosotros mismos con nuestros hermanos, que todos tenemos a este mismo Padre. Así que, pues, es una invitación a vivir en el amor, a vivir dentro de Dios mismo, a vivir dentro de la Trinidad. Y, yo creo que esta invitación es una invitación muy profunda, que valdría la pena sentarnos con este texto y dejarnos abrazar por Dios. Y dejar que Dios, pues, nos muestre de qué se trata esto que quiere vivir con nosotros. Amén. Amén.